¿En serio? ¿Qué le dijiste? Le dije que escuchara. Por todos lados hay espíritus, pequeña. Viven en la tierra, en el agua, en el cielo. Si los escuchas, ellos te guiarán. Oigo el viento. ¿Sí? ¿Qué está diciéndote? No lo entiendo. Cueco en la tora, tú lo entenderás. Abre el corazón y lo entenderás. Déjate llevar como la arena por el mar. Dice que algo se acerca. ¿Nubes extrañas? Abre el corazón y lo entenderás. ¿Puedes ver algo? Veo unas nubes extrañas. Obsérvalo, Wiggins. Todo un mundo pletórico de oro. Esperando por mí. Y cientos de aventuras esperando por nosotros. ¿Verdad, Percy? ¿Y cree que haya salvajes? Si los hay, los aseguraremos de saludarlos como es debido. ¡Ah, me encantan las niñas! Traía tan buenas recomendaciones. Es perfecto, señor. Hay buena profundidad. Podremos llegar hasta la orilla. Hola, Percy. Muy bien. De la orden. Ya lo hice, señor. Reuní a un grupo que está listo para partir. Acerca de los nativos, cuento con usted para que esos sucios salvajes no arruinen nuestra misión. Bueno, si se parecen a los nativos que he combatido antes, no hay de qué preocuparse. Bien. Eso es todo, Smith. Buen trabajo. Adiós, Percy. Smith es muy popular, ¿verdad? Yo jamás he sido un... hombre popular. A mí me agrada. Y no creas que no sé lo que dicen de mí esos calumniadores de la corte. ¡Ay, sí! Dicen que es un trepador social patético que ha fracasado en todo. Estoy muy consciente de que es mi último barco hacia la gloria. Recuerda mis palabras, Wiggins. Cuando el rey vea el oro que extraerán mis hombres, el éxito será mío al fin. ¡Vaya! Es increíble. Y es nuestra. Jamás había visto algo así. Por mí podría parecerse a la barba de mi abuelo. Yo solo quiero bajarme de este asqueroso barco. Vamos, amigos. No venimos hasta acá solo a mirar. Yo solo quiero bajarme de mi abuelo. Se encuentro la barba de mi abuelo. ¡Rádio! No, no, no. ¡Alto! ¡Ya es suficiente! Muy bien, muchachos. ¡Átenlo! John, ata esa punta. ¿John? ¡John! ¿Qué estás haciendo allá arriba? Quiero ver mejor. ¡Eh! ¡Vaya! Eres un animalito gracioso. ¿Tienes hambre? Toma, un panecillo. Es comida. Bueno, o algo parecido. Te gusta, ¿eh? Cómelos cuatro meses seguidos y verás.